Isa Luengo, nacida en Guadalajara y la alicantina Sofía Esteve, ambas del 93. De momento son directoras de cortometrajes. Su primer trabajo juntas, Pervetua Felicidad, se llevó dos importantes premios, Mejor Guión y Mejor Dirección, en el último Festival Ibérico de Cine de Badajoz. Pero su futuro está lleno de cine. Nosotros estamos ahora concretamente con un corto nuevo. Queremos hacer otro corto y ideando ya como el paso al largo. Y un poco ambos exploran el tema de la memoria histórica LGTB, específicamente lésbica, en el Estado español durante el franquismo. Ellas forman parte de una generación de cineastas que viven en un contexto de precariedad, donde casi todos tienen que trabajar en otras cosas para poder dedicarse a su pasión. Lo que te pasas como desarrollando el proyecto, escribiendo y tal, es difícil sostenerlo. Como no hay ayudas tanto para el desarrollo, hay labs, hay convocatorias de este tipo, pero que no implican estabilidad económica ni mínima. Si se les concediera un deseo, pedirían que desaparecieran las dificultades que pasan durante años hasta que se logra vivir del cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!